Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver 6 cosas que me gustaría ver para el siguiente DLC, Los Señores de Hierro. En el vídeo vamos a ver lo que me gustaría ver a mí, pero en comentarios me gustaría ver vuestra opinión y qué es lo que os gustaría ver a vosotros en el siguiente DLC, Los Señores de Hierro. De fondo os he dejado un gameplay de grieta, con la carabina y la égida de la recife creo, y con Bomba Nova, ¿vale? Con el hechicero, para hacerlo un poquito más entretenido, ¿vale? Entonces, bien, vamos a empezar por una de las cosas que creo que es bastante importante, por lo menos en mi opinión, y serían las armas de la Rai. Creo que las armas de la Rai deberían ser las armas, si no las mejores, de las mejores armas del juego. Todavía recuerdo, en la cámara de cristal estaba el predestinador, la visión de confluencia, estaba prácticamente todas las armas de la cámara de cristal eran, si no las mejores, de las mejores del juego. Te la veía todo el mundo con esas armas, en fin, armas bastante buenas. Ha salido el Rey de los Poseídos, la Rai esta de Ori, y la verdad que las armas, no sé, no es que sean malas del todo, pero no son armas muy, muy, muy buenas, de las mejores armas, no sé. Creo que debería volver eso, que tú hicieras la Rai y que realmente te dieran un arma buena, ¿no? Un arma que, en fin, tampoco me gustaría que te dieran como en esta Rai, ¿no? Que te dan un montón de armas, te dan un montón de recompensas. Creo que debería ser un poco más como la cámara de cristal, que te daban menos recompensas, pero las recompensas que te daban eran muy, muy buenas, ¿no? Cuando, por ejemplo, te pasabas el templario y estabas ahí pendiente a ver si te tocaba el predestinador o pendiente de si te tocaba la medida correctora al final, en fin. Creo que debería devolver eso. Las armas de Rai, de esta nueva Rai que saldrá con los caídos, deberían ser armas muy, muy buenas, ¿vale? Bien, eso por ahí. También otra de las cosas que veo yo que estaría bien que metieran en el DLC sería el equipo de leyenda, todo el equipo de leyenda que lo pudieras personalizar. Al igual que el equipo exótico que tú le puedes poner las agujas de vidrio esta y cambiarle las habilidades, cambiarle el intelecto y la disciplina, pues creo que las armaduras de leyenda deberían de poder cambiarle también el intelecto, la disciplina, la fuerza, todo eso, algunas habilidades, ya que para tú tener un equipo bueno, ¿vale? Yo, por ejemplo, si estás buscando intelecto y disciplina a tope, a lo mejor tienes que tener algunas piezas que no te gustan y no sé, y poder ponerte tú, equiparte tú una armadura entera que a ti te guste realmente y que tengas las habilidades y los atributos que te vengan bien, ¿no? Creo que eso sería bueno tenerlo en todas las armaduras, no solo en las excepcionales, sino en las de leyenda también, ¿vale? Bien, también me gustaría que, otra de las cosas que me gustaría sería que hablaran más sobre Shul. Creo que es algo que desde el principio todo el mundo se habla de ello, ¿no? De que se conoce muy poco a ese vendedor que tenemos todos los fines de semana y conocemos muy poco de dónde viene, de quién es, de... En fin, su historia creo que deberían de hablar un poco más sobre ello y conocerlo un poquito más, ¿no? A este hombre que nos vende todos los viernes. También, aparte, remodelar un poquito o cambiar un poquillo la forma en la que vende ahora las cosas, ¿no? No sé, meterle cositas nuevas, cambiar un poquillo, un poquillo de variedad le vendría bien a este hombre y pienso que para el BDC, pues, bueno, estaría bien verlo también, ¿vale? Una de las cosas más importantes también, algo que deberían de haber puesto, creo que desde el principio del juego, sería... Ahora vamos a tener una zona nueva, el pico este de Felwinter, y creo que deberían de poner, de habilitar una zona para quedadas, ¿vale? Una zona... Hay mucha gente que está buscando a gente para hacer raid, para hacer ocaso, no sé. En el pico este de Felwinter, la nueva zona social, poner una zona, aunque no tenga nada, preferiblemente que no tenga nada ningún comerciante, ningún vendedor, una plaza normal, un redondo, un cuadrado, como quiera, una plaza normal, y todo el que esté ahí adentro, que ponga un cartel arriba, ¿no? Como quedadas o algo, no sé, ¿no? Quedadas no, pero por ejemplo algo que se entendiera que todo el que estuviera ahí adentro fuera para buscar gente, ¿no? Ya sea para raid, ya sea para lo que sea, porque claro, tú vas a la torre, y si tú estás buscando a alguien, a lo mejor en la torre alguien va para comprar algo, alguien va... Hay 30.000 millones de cosas que hacer en la torre, y cada uno, pues, va... No sabes tú quién puede estar ahí para ayudar, ¿no? Entonces, si tú estás en esa plazoleta, por ejemplo, dentro de esa zona... No sé, una zona redonda, como sea, ¿vale? Una chiquitita, grande, como sea. Si tú estás dentro y viene alguien, pues se supone que los dos estáis ahí para buscar gente, ¿no? Para hacer alguna actividad. Creo que eso estaría muy, muy bien, ¿no? Habilitar una zona para quedadas y para encontrar a gente más fácilmente, ¿vale? Perfecto. Otra cosa también bastante importante y que muchos lo piden, se habla mucho sobre el tema, serían las partidas privadas. Es algo que no me entiendo, no entiendo cómo no está disponible en el juego, cuando creo que prácticamente todos los juegos, ¿no? En el Call of Duty, me parece, en los Battlefields, en el Year of War, que yo he jugado bastante... Están las partidas privadas, creo yo, y creo que aquí debería estar, ¿no? Para hacerte tus torneos, para hacer tus pruebas, lo que sea. Hay muchas cosas que hacer, aparte le daría mucho más vida al juego, ¿no? Si, por ejemplo, sois seis, siete, ocho amigos que no sabéis qué hacer, vamos a echar una privada. Y si echáis una partida privada probando armas, podéis poner, no sé, deshabilitar, lógicamente, deshabilitar los contratos y las aventuras para no progresar y no poder hacerlo fácilmente, ¿no? Pero creo que es algo que debería de estar desde el principio del juego y, no sé, no está, ¿no? Pues yo creo que debería de estar en este nuevo DLC, ¿vale? Pero bueno, son cosas que yo digo, lo mismo ni lo van a poner ni tienen pensamiento, no sé, ¿no? Son cosas mías, ¿vale? Son opiniones mías, ¿vale? Bien, y otra de las cosas también que me gustaría serían los ocasos y sus recompensas. Creo que es bastante frustrante el tema de hacer un ocaso y que a los tres miembros de la cuadra le den, por ejemplo, dos espectros y una capa, ¿vale? A 3.30, o sea que no es ni al máximo nivel, en fin, creo que los ocasos deberían de volver como estaban antes, ¿vale? La dificultad esta de que te volviera a la órbita, en fin, que sea difícil, pero lógicamente que las recompensas fueran mejores, ¿no? No solo un espectro, no solo una banda o, en fin, no sé, recompensas mejores. Antes recuerdo yo que, por ejemplo, tú terminabas el ocaso y te veías tus exóticos que te caían bastante a menudo, tú, no sé, muchas cosas, ¿no? Y creo que deberías de volver eso, ¿no? Un poquito más de dificultad en los ocasos, sí que es verdad, pero un poquito mayor la recompensa, ¿no? Recompensa acorde a la dificultad, no sé, son cosas mías a lo mejor y a lo mejor la dificultad está bien, ¿no? Pero yo creo que no, ¿vale? Debería de, la recompensa por lo menos, de retocarla en ese aspecto. Lo mismo que los contratos grandes del Lord Shack, ¿vale? Los semanales estos, que también son espectros, son, en fin, siempre lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso sí que deberían de mirarlo bien las recompensas, tanto en ocaso como en actividades grandes, ¿vale? Bien, y creo que no se me pasa, bueno, habrá muchas, hay muchas cosas más, ¿no? Que tengo en mente también, pero no lo vamos a comentar todo. Ya el gameplay está acabando también. Tengo, vamos, en fin, me gustaría que pusieran el Grimorio en el juego. Me gustaría que las armas, por ejemplo, en el Crisol estuvieran un poco más balanceadas. Balanceadas, no balanceadas de subir más, subir menos, sino que hubiera, que por ejemplo, ahora mismo está la última palabra, la última herramienta mida y los francos esto, con adquisición de blancos y las escopetas, la teoría conspiratoria y el acoplado, ¿no? Es lo que más te ve, no sé, porque es que fuera un poquillo más de variedad, ¿no? Otras armas que le pudieran hacer un poco más de frente también, no sé, son cosas mías también, ¿vale? Y, en fin, chicos, simplemente quería comentaros esto, estas cosillas que me gustaría ver en el siguiente DLC, cosas que, no sé, a mí, a mí por lo menos yo llevo tiempo, bastante tiempo pensándolo y a ver si lo meten, a ver si hay cambios, a ver si, en fin, lo mismo no meten nada, lo mismo he acertado y alguna cosilla meten por ahí, ¿vale? Dejadme abajo en comentarios qué os gustaría ver a vosotros, porque es verdad que muchos me habéis comentado muchas cosas a lo largo de todos estos vídeos en comentarios, pues, amor, a mí me gustaría ver en el DLC o para Bestin y 2 incluso esto o lo otro o tal, pues dejadme abajo en comentarios qué os parece todo este tema, qué os gustaría ver, lo que yo he comentado, si os gustaría, si lo veis bien, si no lo veis bien, en fin, muchas cosas, ¿no? Y nada más, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, espero que hayáis pasado un ratito entretenido, por lo menos, yo por mi parte no tengo nada más que añadir, deciros que mañana tenemos el vídeo del estandarte, el miércoles el vídeo resumen del directo que dará Bungie también y lo vamos viendo todo, ¿vale? Lo dicho, chicos, espero que os haya gustado, yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!